Desde que anunciaron su boda los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, han roto algunas reglas de la realeza y ahora su hijo, que está a punto de nacer, hará lo mismo. Aquí te contamos cuáles son las reglas de la realeza que el hijo de Meghan y Harry no cumplirá, no nacerá el lindo Wing, el hospital ST. Los duques de Sussex son una de las parejas más polémicas de la realeza. Meriem Paddington, en la maternidad de lindo Wing, fue el elegido por la princesa Diana y Kate Middleton para el nacimiento de sus hijos, y se esperaba que Meghan hiciera lo mismo, pero no será así. Y es que medios británicos han asegurado que Meghan dará a luz en el hospital Frimley Park, que queda más cerca de su casa de campo. No usará el típico coche por años el coche que se utilizó en la realeza fue uno diseñado en 1926 por encargo de Jorge B y su esposa Isabel Bowes-Leon para su hija, la ahora reina Isabel II. Pero, ahora, el hijo de Meghan y Harry romperá con esa tradición, ya que los duques han elegido un coche de la famosa marca Icandy, que supera los 1600 euros. Estará cerca de su abuela materna Una de las reglas de la realeza es que los niños no están muy cerca de su abuela, pues ella no cumple un rol importante en la vida de los niños, pero en esta oportunidad, el hijo de Meghan y Harry si estará cerca de su abuela materna Dory Aragland, quien planea irse a vivir a Londres para estar cerca de Meghan y su nieto.